Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a todo el pueblo de San José, en especial a todos mis vecinos del barrio Lourdes y los devotos. Sí, efectivamente, hoy día 11 de febrero, celebramos a nuestra mamita de Lourdes, la patrona de los enfermos, y vamos a tener nuestra actividad a partir de las 8 de la noche. Tenemos el último día de la novena, 8 y media de la noche, tenemos la Santa Misa, seguida de la procesión, después tendremos un acto protocolar, seguido de un programa especial, y tendremos luego la serenata a nuestra mamita. Muy cordialmente invitados a todos los vecinos, a todo el pueblo de San José, esperarlos, los esperamos con los brazos abiertos a partir de esa hora, para alabarla y bendecir, y decirle a nuestra mamita, gracias y que nos cure de esta pandemia. Algo para recordar la historia de esta plazuelita Lourdes, porque antes el profe era la plazuela del estudiante, hoy, yo lo conocí como plazuela del estudiante, hoy plazuela Lourdes, sabemos en tiempos pasados que también esto antes era un cementerio, ¿quién sabe de la historia de esta plazuelita que hoy está de aniversario? También gracias, te diré que el otro día conversando con una profesora, me dice, ¿por qué no hacemos la historia del barrio Lourdes? Entonces, efectivamente, primero era un cementerio, y luego se hizo la plazuela del estudiante. Sigue como plazuela del estudiante, pero nuestra patrona es la Virgen de Lourdes, ya que la señora Aida de Montero fue la que hizo hacer con los vecinos la gruta, y la entronó a nuestra Virgen ahí. Entonces, justamente ya queremos, con el gobierno municipal, hemos hablado con nuestro alcalde, y el alcalde nos manifestó de que se va a hacer una refacción total a nuestra plazuela, ya para darle otra visibilidad, porque le dijimos, nosotros somos un barrio donde fluye la economía, casi un 80% de San José de Chiquito. Tenemos varias entidades financieras, tenemos el comercio, y no puede ser que una de las primeras plazuelas de San José esté totalmente descuidada. Entonces, hemos charlado con él, estoy socializando con algunos vecinos para poder hacer una plazuela muy bonita. Algunos me han dado algunas ideas que nosotros iremos a ir plasmando primeramente con nuestro alcalde, con el consejo municipal, con control social, con todas nuestras autoridades, y algunas instituciones que nos vayan a apoyar en el sueño que tenemos nosotros. Ya recordarles a todos nuestros vecinos, les diré que para nombrarlos les podría decir que tendríamos a la familia Merida Fernández, aquí a Don Saracho, Don Ocinaga, el famoso local La Vaina, después el Caity Pérez, Don Juan Céspedes, que tenía su apodo Juan Sin Miedo, porque previamente vivía en la distra del cementerio. Así es, así es, ya. Entonces, tenemos a mi papá, a los pisotos, a Don Luis Céspedes. Te diría de que, o sea, hay un sinnúmero, por lo menos son unos 15 a 20 vivientes antiguos que formaron este barrio. Ya, ahora ya somos más un barrio de unas 200, 300 familias, más o menos, sino que eso también nosotros queremos hacer un censo para saber, porque tenemos muchas actividades, tenemos muchos sueños, ya. Es una directiva que parece que nacimos soñadores y queremos plasmar nuestros sueños, hacerlo realidad junto con nuestros vecinos, con el apoyo de ellos, porque si no tenemos el apoyo total de ellos, no vamos a poderlo hacer todo al 100% como queremos. Gracias por esta entrevista. Los esperamos también a ustedes y que la mamita de Lourdes me los proteja, ya porque ustedes están en contacto directo con las personas. Ella es la patrona de los enfermos, entonces que me los proteja a todos. Muchas gracias, profe.